Bueno, ahora vamos a entrar con un Kirtan, salud Mateo, dale ese Kirtan, vétale, vamos a entrar con un Kirtan en el 2024, con el mantra cósmico universal, Love is all the race, el amor en todo y en todos. Tenemos audiencia internacional acá también, ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, feliz año nuevo, Happy New Year to everybody, feliz año nuevo para todos. Una gran emoción en este momento haber llegado a este momento, a esta instancia, y bueno, espero que estén donde estén, la estén pasando lo mejor posible acá nosotros con este Kirtan, que nos protege, que nos inspira, que nos guía, y que está con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Happy new year! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año! ¡Salud, Gladys! ¡Salud, salud! ¡Feliz, feliz año! ¡Feliz, feliz año! ¡Feliz, feliz año! ¡Mucha luz, prosperidad, evolución, amor, progreso, dicha y amor! ¡Mucho amor! Progreso, evolución, mucho amor, paz y la vida divina. Esto es de Centro Santí, Buenos Aires, Argentina. ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Eso! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Eso! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Eva! ¡Uh! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Apiñolea! ¡Eso! 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 ¡Eso!